¿Qué tal? Muy buenas noches. Es viernes 22 de noviembre. Hemos tenido hoy una jornada muy lluviosa durante todo el día. De hecho, hemos tenido que coger el paraguas para no mojarnos y hemos salido a la calle prácticamente a cualquier hora de la jornada. Y es que ayer se fue un frente, pero hoy ha llegado otro que ha sido el responsable de dejarnos todo este día lluvioso de precipitaciones. Pero solo durante hoy viernes, porque mañana ya amaneceremos con cielos bien diferentes. Lo vamos a ver ya a través de nuestro mapa de previsión. Mañana va a ser una jornada, como decimos, en la que vamos a amanecer con intervalos de nubes y claros prácticamente por toda la provincia. Va a estar un poquito más despejado y lo estamos viendo en toda la zona norte, en toda la zona de tierra, de campos. Y esos cielos se van a ir cubriendo poquito a poco a medida que avanzamos por el mapa. En la zona este, en la zona de la Ribera del Duero, esos cielos estarán un poquito más cubiertos. No se descartan, eso sí, a pesar de ver estos soles y estas nubes, precipitaciones débiles y dispersas sobre todo en la zona sur de la provincia. Todo ello va a ir acompañado con unas temperaturas que mañana van a descender ligeramente, muy poquito. Nos vamos a quedar con valores máximos entre los 8, que va a ser esa máxima más baja en Campaspero, y los 11, por ejemplo, de Quintanilla. Por contra, las mínimas van a descender también entre los 2 y 3 grados en esta zona este de la provincia y un poquito más elevadas por el resto. 4 en Valladolid capital, 3 por el centro de la provincia y esos 4 grados que se repiten también por toda la zona sur y suroeste de la provincia vallesoletana. Ahí estamos viendo también ese sol en Nava del Rey. Así que, como decimos, mañana será una jornada en la que parece que la lluvia nos va a dar un poquito de tregua. Intervalos de nubes y claros y temperaturas a la baja, pero ligeramente a la baja. Para los próximos días, bueno, pues parece que esa lluvia otra vez se reactiva. Volverá a llegar otro frente, que nos va a dejar de nuevo precipitaciones el domingo y también, como lo están viendo, de cara a comienzos de la próxima semana. Lo que pasa que también esas temperaturas parece que van a elevarse un poquito hasta los 15 grados. Parece que vamos a tener el lunes. Se lo iremos contando poco a poco aquí en el tiempo de la 8. Y ahora terminamos, como siempre, pues con las maravillosas fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp. Y a través de ellas, ya lo saben, pues conocemos un poquito más de los municipios de la provincia de Valladolid. César nos enviaba esta fotografía del municipio de Castrillo de Duero. Pertenece a la comarca de Campo de Peñafiel, está en el límite de la provincia de Valladolid con Segovia y se asienta sobre una ladera que cae hacia el arroyo Botijas, en el páramo denominado Pico Cuchillejo. Gracias a todos los espectadores por enviarnos sus fotografías. Que pasen feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Adiós. ¡Gracias!